A estas alturas supongo que sabrás que el cambio climático y la extinción masiva de especies puede provocar una grave crisis en nuestra civilización en el plazo de unos años. Y supongo que, si eres joven, sentirás preocupación por tu futuro. Y si no lo eres, quizás te angustie el futuro de tus hijos e hijas, nietas o nietos. Pero, ¿sabes que tú puedes hacer mucho para evitar, o al menos mitigar, las consecuencias que esta emergencia planetaria podría desencadenar? Para orientarte en estos momentos de confusión y ansiedad, hemos diseñado un espacio radiofónico o podcast, con el que pretendemos crear una comunidad global, una tribu de personas de todos los colores, dispuestas a poner sus talentos al servicio de la tierra y la comunidad de vida terrestre. Este programa se llama Midnight Sun, el sol de medianoche, y podrás encontrarlo en las más importantes plataformas de podcast y en aquellas emisoras de radio independientes que se presten a emitirlo. Por duros que sean los tiempos que se avecinan, en Midnight Sun seguiremos pensando que aún podemos construir un futuro alternativo. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche. Czy ni a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, que se aplique esa ¡Gracias!